¿Qué es el Instituto Politécnico Nacional de Matemáticas? Y a mí me interesaba estudiar Economía para entender todo el entorno social y todo lo que estaba pasando en aquella época en México, que eran los años 70, que fue un periodo transformativo después para México. Entonces, cuando fui a Alemania, fue realmente a hacer el doctorado en Economía, y ese fue el doctorado que yo saqué inicialmente. Pero yo trabajaba en mi doctorado en las tardes y en las mañanas, trabajaba en matemáticas, en física, en todo lo que tiene que ver con ciencias naturales. De tal manera que yo, en un momento dado, yo tenía una plaza de investigador en la Universidad Técnica de Berlín, por las mañanas, donde era yo investigador de ciencias computacionales, y en las tardes estaba en la Universidad Libre de Berlín haciendo mi doctorado en Economía. Entonces, las dos cosas las mantuve durante varios años. Y después de que terminé el doctorado, decidí hacer la habilitación, que es un grado que no existe en ninguna parte del mundo, nada más en Alemania. Es el grado que sigue después del doctorado. Se llama habilitación y eso permite ser profesor en Alemania. Yo decidí hacer la habilitación en ciencias computacionales, la hice en la Universidad Libre de Berlín, y ya con eso puedes ser contratado en Alemania por alguna universidad. Entonces, fui contratado por la Universidad de Halle, después por la Universidad Libre de Berlín, y ya como profesor tienes que formar tu grupo, tienes que conseguir financiamiento, meter proyectos. Yo siempre digo que un profesor en Alemania es como una empresita. Tienes tu empresita y tienes que hacer que crezca consiguiendo financiamiento. Y el tipo de proyectos en los que yo he estado trabajando muchos años, ahí sí hay una continuidad, es inteligencia artificial. Desde que estaba trabajando en México, en el Politécnico y en el Centro Nuclear, empecé a ocuparme de temas de inteligencia artificial. Y en Alemania siempre trabajé en inteligencia artificial. Entonces, los proyectos con los que yo estoy involucrado son automáticamente interdisciplinarios, porque tienen que ver con la forma en que piensan los humanos, en que piensan otros seres vivientes, y la implementación de todo eso en máquinas. Es decir, cómo se puede lograr, por ejemplo, que una computadora reconozca voz, o cómo se puede lograr que una computadora reconozca una persona. O, como en nuestro caso, cómo se puede lograr que una persona, o que una computadora pueda manejar un automóvil. Entonces, ese tipo de proyectos surgen todos a partir de mi interés particular, en lo que se llama inteligencia artificial. Y yo siempre digo, consiste en hacer que las computadoras puedan realizar aquello que los humanos realizan sin pensar y que, de todas maneras, es muy, muy complicado. Yo siempre he trabajado de manera interdisciplinaria. De hecho, yo trabajé en el Centro Nuclear de Salazar. Y el Centro Nuclear es muy interesante porque hay todo tipo de investigadores. Hay la gente de computación, pero hay los ingenieros de los reactores nucleares, los biólogos que se dedican a genética y que están utilizando radiación. Entonces, yo en mi época de estudiante, porque todavía era estudiante ahí en el Centro Nuclear, me gustaba siempre mirar más allá de la frontera de la disciplina y estar analizando lo que estaban haciendo los otros. Y yo lo que siempre digo es que yo he trabajado en tantas diferentes cosas porque son muy curiosos. Es simplemente una curiosidad, a lo mejor innata, en donde quiero saber por qué determinado fenómeno ocurre o por qué determinado proceso ocurre. Y la mejor manera de averiguarlo es trabajar junto con la gente que son los especialistas. Entonces, ahí en el Centro Nuclear yo trabajé modificando programas para los ingenieros nucleares. Hicimos también programas junto con los biólogos para ver efectos de radiación y nubes de radiación que se podían producir por materiales radioactivos. Entonces, cuando llegué a Berlín, como yo era yo interdisciplinario porque llegaba como economista y como matemático, entonces de inmediato trabé muchos contactos en todas las áreas de la universidad. Trabé contactos con la gente de ciencias sociales, con los biólogos, con la gente de computación. Entonces, a lo largo de los años yo nunca realmente he trabajado nada más en un carril, en un cajón. Siempre he estado trabajando con gente de muchas áreas, con gente de literatura hindú, que querían hacer reconocimiento de letra manuscrita hindú, con gente de biología que les interesa la conexión que hay entre los reflejos de los insectos y los reflejos de robots, y si es posible conectar las dos cosas. Con gente incluso de América Latina, de lo que se llama estudios de América Latina, que les interesa las matemáticas mayas y cómo funciona el calendario maya, que es una cosa muy actual. Entonces, yo casi, yo conozco todas las facultades de la universidad. O sea, me muevo en todas las facultades de la universidad. Y es por eso, porque son muy curiosos, porque me gusta trabajar con esa gente y además porque aprendo mucho de ellos. Todos los días aprendo algo nuevo en esa colaboración. Y además creo que desarrollamos también cosas nuevas. Yo lo que siempre hago, y me gusta mucho, es siempre veo el calendario de conferencias de la universidad y yo voy a todo. O sea, puede haber una conferencia sobre nanopartículas y voy a ver de qué se trata y aprender un poco de la conferencia. O si hay una conferencia sobre incluso cosas políticas, sobre la nueva Organización de las Naciones Unidas o cosas por el estilo, ahí estoy yo. Entonces, yo siempre trabajo hasta las 6, 7, bueno, 5 o 6 de la tarde. Y a partir de las 6, más bien me dedico a caminar por la universidad y meterme a las conferencias. Me gusta mucho, o sea, simplemente, siempre aprendo mucho de esa manera. En esas conferencias siempre conozco a la gente que está ahí, trabajando en los diferentes temas. Y a veces se me ocurre una conexión, me doy cuenta que hay una conexión con mi trabajo propio. Hablamos. Y a veces es cuestión de convencerlos de que se puede hacer el conjunto. A veces no lo logro. Una vez quería hacer una rodilla artificial, junto con la gente que estaba haciendo simulaciones matemáticas de la rodilla, y a ellos no les gustaba la idea, pero ellos querían seguir nada más en la simulación, sin irse a la cuestión mecánica. A veces lo logro, por ejemplo, con los biólogos que se interesaron en producir o construir una abeja robótica. Y entonces siempre es un proceso de negociación, realmente. Puede ser que a un biólogo o a alguien se le ocurra una idea, vienen con nosotros, nos la plantean. Si nos interesa, entramos al proyecto. Y al revés, si nosotros pensamos en algo que se puede hacer, lo proponemos. Pero es un proceso de negociación y un proceso de convencer a la gente de que es una ganancia mutua, que es una win-win situation, como se dice en inglés, que los dos vamos a aprender algo nuevo y vamos a desarrollar algo que va más allá de lo que ya existe. Yo me fui de México hace 30 años, pero siempre he mantenido el contacto. A veces vengo hasta cinco veces al año a México, a diferentes instituciones. Entonces he podido seguir muy de cerca las transformaciones que ha habido en todos los diferentes sexenios, desde las crisis de los 80's hasta los procesos políticos que culminaron con la salida del PRI del gobierno y el regreso del PRI ahora. Entonces he seguido la situación de México de manera muy cercana. Yo lo que he visto es que la ciencia y la tecnología en México se han desarrollado. En primer lugar, porque hay más recursos humanos. Cuando yo estudié matemáticas, había, no sé, tres o cuatro doctores en toda la facultad. Y más no había. Era la situación general de todas las universidades, incluso las más grandes en México, que muy pocos se ven doctorados. Ahora ya en todas las universidades grandes hay muchos profesores doctorados. Incluso a veces ya no se puede entrar a la universidad si no tienen un doctorado. Ya es un requisito mínimo para entrar a investigar y a dar clases. Entonces los recursos humanos se han desarrollado. Hay muchos más recursos humanos. Hay mucha más gente trabajando en ciencia. Y además a un buen nivel, porque todo el mundo ha realizado proyectos de investigación ya sea en México o en el extranjero, pero que son proyectos de punta. Entonces ahí hay un gran avance. Otra cuestión que significa un avance es que México ya no es un país agrícola, un país exportado de materias primas. En los 70s México todavía era un país exportado de petróleo y de turismo y cosas por el estilo, pero no era un país manufacturero. Ahora México ya es un país manufacturero. Creo que incluso las tres cuartas partes de las exportaciones de Latinoamérica vienen de México. Entonces eso también ha transformado al país, ha transformado a la estructura productiva, ha transformado las necesidades del país. Donde yo veo todavía una carencia, ese es el principal problema, es por el lado de los recursos. O sea, hay gente muy buena, hay recursos humanos, pero los recursos no están a la par de lo que esa gente puede realizar, de lo que puede hacer en las universidades. Se habla ahora mucho de aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a investigación, hasta el 1% que requiere la OSD. Y yo creo que eso es lo mínimo que se debe hacer, simplemente llegar a ese 1% y quizás más, o sea, pasarse como hizo Corea. Lo impresionante de Corea del Sur es que Corea del Sur empezó abajo que México. Y ya desde hace algunos años la OSD lo clasificó como país desarrollado, ya lo quitaron de la lista de países en desarrollo. Entonces eso, por un lado, recursos es algo que se necesita y que se debe meter en la ciencia. Y por el otro lado, lo que se requiere es también organización, organización y contactos, grupos interdisciplinarios, y además retribuir a los trabajadores de la ciencia. Por eso yo creo que el SNI fue un paso importante, tiene sus problemas porque a veces se maneja de forma burocrática, pero fue un paso importante para aumentar la productividad de los investigadores mexicanos, pero lo que sí hay que hacer es convertir eso que es el SNI en parte integral del salario, porque si no lo que pasa es que la gente no se quiere jubilar, o más bien no se puede jubilar, y los nuevos investigadores jóvenes que llegan del extranjero con sus doctorados, a lo mejor hasta de Harvard o de Princeton, no encuentran una plaza porque las plazas estén ya todas ocupadas. Entonces, más recursos, mejor retribución del personal que trabaja en ciencia e investigación, y una mejor circulación también del personal académico para que haya una renovación permanente a través del segundo punto, que es el punto de posibilitarles la jubilación en condiciones decorosas. Lo que pasa con los proyectos europeos es que tienen mucho dinero, pero en parte es un espejismo, y eso en Alemania, ni siquiera hablando de México, en el sentido de que son proyectos de mucho volumen, pero son demasiadas solicitudes, o sea, el porcentaje de aceptación de proyectos es como el 6%, y el volumen del proyecto que se tiene que elaborar es muy grande. Entonces, en Alemania hay muchos investigadores que no están dispuestos realmente a invertir todo ese tiempo en una propuesta que solo tiene 6% de posibilidad de pasar, y además el proceso de evaluación es una especie de lotería, porque yo he sido evaluador de proyectos europeos, yo conozco cómo funciona, y yo no estoy satisfecho porque a última hora no necesariamente son los mejores proyectos los que son aprobados, es una lotería en la que entran muchos factores, qué institución es, por ejemplo, si es Cambridge, ya lleva automáticamente puntos extras, etcétera, etcétera. En el caso de México, la participación que se puede tener es muy secundaria, porque México solo puede ser miembro asociado, México no puede proponer, no puede tener un centro de investigación que diga vamos a proponer un proyecto, se puede colgar en un proyecto, pero colgarse en un proyecto significa también muchísimo trabajo de administrativo, una muy baja probabilidad de aceptación, y entonces está bien, o sea, si alguien quiere hacer su proyecto, hacer una propuesta está bien, pero es muy difícil sacar ese dinero, y yo creo que no hay que contar con él, hay que ver de qué manera se pueden generar en México recursos propios a través del CONACYT, a través de otras instituciones, para obtener de ahí lo que se requiere. Y yo una cosa que siempre he dicho es que el CONACYT no debe ser una secretaría de Estado, o sea, la Secretaría de Educación Pública y CONACYT deberían ser las dos cosas, educación y tecnología, así como hacen muchos otros países que le dan un lugar privilegiado a la investigación, convirtiéndola en secretaría. Como decía antes, un profesor en Alemania es como una pequeña unidad de negocios, un pequeño business, y entonces lo que tienes que hacer al principio es generar recursos, o sea, la universidad te da tu oficina, te da tu secretario y tu escritorio, y ya está, arráncate con tu empresa, entonces hay que estar escribiendo propuestas, en Alemania existe algo como NSF, en Estados Unidos, donde uno escribe una propuesta, la manda y recibe recursos, de esa manera va uno contratando investigadores que normalmente son doctorantes, o sea, nunca se contrata ya un investigador con doctorado, esa es la excepción, siempre es un estudiante, que terminó la maestría, entra como doctorante, y obtiene su grado trabajando en un proyecto, y así se va avanzando, y las dos fuentes principales de ingreso para universidades en Alemania son lo que se llama el DFG, que es el equivalente de NSF en Estados Unidos, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un volumen mayor de financiamiento, pero tienen que ser proyectos ya más comercializables a corto plazo, con más conexión con la industria, entonces, por ejemplo, yo tengo proyectos de DFG, que son proyectos de ciencia básica, por ejemplo, la abeja robótica, no la vamos a vender, y no va a servir para nada, entonces, es ciencia básica, eso lo, tenemos financiamiento del DFG, pero el auto auto no puede tener conexiones comerciales, es un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces, varía de acuerdo al proyecto, de acuerdo a las implicaciones del proyecto, y también varía el volumen, a lo largo de los años he tenido muchos proyectos ya, y actualmente, el tamaño del equipo de investigación es como 35 investigadores, de diferentes niveles, algunos que están haciendo el doctorado, otros que están haciendo la maestría, o sea, estudiantes que tenemos contratados que están haciendo su maestría, personal de apoyo, secretario, etc., entonces, es un equipo ya bastante grande, y este, con todos los problemas que se implica, porque aumenta también la administración, a uno le gustaría estar todo el día en el laboratorio, con la pipeta, haciendo experimentos, pero a veces ya no se puede, llega a un nivel, como decía Jack Welch, que fue el que lo dijo en uno de sus libros, decía que cuando, cuando se va a llegar a ser director de alguna empresa, o director de algún proyecto, primero hay que desarrollarse uno mismo, y ya que uno está como jefe de un área, ahora se trata de desarrollar a los demás, y de construir un equipo de trabajo que puede hacer las cosas, y esa es mi tarea, o sea, desarrollar gente, tener la visión panorámica, para ver por dónde nos vamos a meter, evitar los caminos cerrados, las emboscadas, y tratar de que los estudiantes, los doctorantes, vayan avanzando de manera conjunta, en un proyecto, por ejemplo, tan complejo como el automóvil autónomo, donde trabajaron 20 investigadores simultáneamente, para desarrollar el software del sistema. Si tenemos una muy buena relación, con las empresas automotrices, yo tengo doctorantes, en las empresas automotrices, tenemos diferentes formas de colaboración, una forma de colaboración, es por ejemplo, que fijamos un proyecto conjunto, como he hecho con Volkswagen, en donde Volkswagen dice, nos interesa desarrollar algoritmos, de navegación para automóviles autónomos, entonces ellos pagan a la persona, que es un trabajador de Volkswagen, y nosotros en la universidad, lo tenemos un día a la semana, o dos días a la semana, y es un proyecto conjunto, donde la persona se está moviendo, de un lugar a otro, en el caso de Volkswagen, es muy fácil, porque de Berlín a Wolfsburg, es una sola hora, es una hora de manejo, o de viaje. Con otras empresas, que son distribuidoras de tecnología, para la industria automotriz, también tengo doctorantes, que están trabajando con ellos, o al revés, ellos ponen el dinero, y nos pagan a la persona, en la universidad, que va a sacar su doctorado, sobre un tema, que a ella les interesa. Entonces, en Alemania, hay una relación muy estrecha, realmente, entre universidad e industria, es algo que también, tal vez le falta a México, esa relación estrecha, porque en Alemania, la mayor parte de la investigación, el volumen más grueso, de la investigación, no se hace en las universidades, es en las empresas. Entonces, cada empresa, como Daimler, Mercedes-Benz, tiene su equipo de investigación, Audi, tiene su equipo de investigación, Siemens, tiene un equipo muy grande de investigación, y ahí meten recursos millonarios, y buscan el contacto con las universidades, entonces, buena parte de esos recursos, a veces, se filtran hacia las universidades, y eso es algo que en México no existe, porque, desgraciadamente, a pesar de que México, es un país exportador de manufacturas, la investigación y desarrollo, se hace en otros países, y ya aquí se hace el armado, se hace el ensamblado final, y ya se va. Entonces, una de las cosas también que, si alguna vez se analizan en algún proyecto de desarrollo de la ciencia y la tecnología en México, habría que ver cómo se puede fomentar que las empresas que están aquí operando, también tengan equipos de investigación, y que no solo compensen importación de partes con exportación de partes, que también compensen importación de ciencia con exportación de ciencia. Bueno, Alemania, California, Estados Unidos, son países desarrollados, en donde ya existe esa conexión muy estrecha entre industria y universidades, donde la investigación se da casi casi por sí misma, porque está la necesidad de desarrollar el producto. A mí lo que me parece más interesante que Europa o Estados Unidos actualmente, es el ejemplo de China y de Corea del Sur, porque los dos países empezaron mucho más abajo que México en cuanto a ingreso per cápita, con una base industrial mínima, eran países agrícolas, y sin embargo los vemos ahora, son países exportadores y países que no solo exportan manufacturas, sino que las están diseñando. La única compañía capaz de competir con Apple en el mercado de celulares inteligentes, es Samsung, que es una compañía coreana. Y yo creo que la gran diferencia en el caso coreano y el caso mexicano, para comparar a los dos países, es que en Corea decidieron de forma muy temprana en qué áreas se iban a especializar. Decidieron que la economía iba a ser una economía de exportación, y decidieron en qué áreas se iban a especializar. Se especializaron, por ejemplo, en la producción de barcos. La compañía Hyundai jamás había producido un barco, pero era una compañía mecánica que vendían juguetitos. Y empezaron a crecer, empezaron a desarrollarse, y un día el ministro, esa historia la leí en algún libro, el ministro de Economía de Corea le habló al jefe de Hyundai, y le dijo, ¿pueden construir barcos? Dijo, pues no hemos construido nunca, pero si ustedes dicen que construyamos, los vamos a construir. Y empezaron a construir barcos de 40 metros, o 50 metros. Alguna vez llegó una orden por un barco de 200 metros, que jamás habían construido, otra vez la llama, ¿pueden construir un barco de 50 metros? Pues si ustedes dicen lo construimos, y así se fueron. Y ahora buena parte de la producción de barcos es en Corea, con electrónica lo mismo, se decidieron meterse en chips, se decidieron meterse en la producción de equipo electrónico, de manera muy exitosa. Decía, había áreas que las clasificaron como estratégicas, y por ahí se fueron. Y se fueron por ahí porque no tenían petróleo, no tenían petróleo para subsistir. Es el problema a veces de las materias primas, es lo que llaman la paradoja del petróleo, que teniendo petróleo se tienen recursos, pero al mismo tiempo esos recursos externos que están llegando, frenan el desarrollo tecnológico, porque no es necesario exportar manufacturas, se puede exportar petróleo, o se puede exportar otra cosa. Corea del Sur no lo tenía, por eso se tuvieron que meter en ese camino. En China hay algo similar, en China el problema es que tienen demasiada población, tienen una población gigantesca, entonces tienen que darle comer a todos, tienen que desarrollar el país, y entonces tienen que adoptar necesariamente políticas estratégicas de qué sectores van a desarrollar. Con todos los problemas que tiene China, de contaminación, de bajos salarios, etc., pero esa visión estratégica de largo plazo, dónde queremos ir, qué sectores queremos desarrollar, como lo hizo también Brasil, por ejemplo, con la aeronáutica, que ahora están exportando aviones, ha faltado mucho en México. Yo siempre digo que en México lo que tenemos es un desarrollo, que sí es desarrollo, pero es un desarrollo accidental. Va ocurriendo por accidente, porque Siemens decidió exportar ahora a Estados Unidos, viene Siemens a México a armar, o porque Nissan decidió exportar vehículos a Estados Unidos, se planta una armadora en Nissan. Es un desarrollo que ocurre porque nos cae del cielo, pero no es un desarrollo en donde nosotros seamos los actores principales, y eso es lo que habría que cambiar en México. y eso es lo que habría que cambiar en México. y eso es lo que habría que cambiar en México.